¿Gimnasios de 2000 metros cuadrados? ¿Para qué? El tener 2000 metros cuadrados pero no tener monitores que te atiendan en la sala de pesas porque están en la recepción eso no te va a servir para conseguir tus objetivos. ¿Te apuntas al gimnasio para conseguir unos objetivos o para tener 2000 metros cuadrados y hacer todo mal? No tienes por qué pagar un servicio extra de entrenador personal para que te atiendan y entrenen. Que no te engañen. Aparte que pagar una sesión, dos, tres o cinco al mes no sirve para nada. O te atienden bien de forma personalizada en la sala de pesas todos los días o ese gimnasio no merece la pena, no te apuntes. Por un fitness de calidad. José Monitor.